¡Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo! Hoy prepararemos estos deliciosos puñuelos de viento tricolor por lo de las fiestas patrias, para lo cual necesitaremos harina, polvo para hornear, mezclamos muy bien, ya sabes que todos los ingredientes están abajito en la cajita de descripción, también vamos a necesitar sal, azúcar, nuevamente vamos a revolver muy bien estos ingredientes, primero en seco, hacemos un pequeño pocito y justo ahí cascaremos un huevo, también añadiremos vainilla, puede ser oscura o transparente y mantequilla o margarina derretida y nuevamente vamos a batir con la ayuda de un batidor de globo o bien con la batidora eléctrica e iremos añadiendo una taza de leche de poco en poco y para evitar que se nos formen muchos grumos a la hora en la que estamos mezclando, iremos mezclando del centro hacia afuera, como puedes notar vas agarrando harina en cada mezclada sin que tenga que formarse grumos y cada que sientas que la mezcla está un poquito más espesa entonces es momento de añadirle un poquito más de leche, el total de leche que ocuparemos con las medidas que te estoy dejando en la cajita de descripción es una taza y con estas medidas te salen aproximadamente de 25 a 30 buñuelos una vez que terminaste de incorporar la leche vamos a batir por espacio de 5 minutos más para que se termine de incorporar todo y así también quitar todas las bolitas de harina que posiblemente haya hasta que nos quede una mezcla justo como se muestra aquí en el vídeo enseguida vamos a cubrir con plástico adherente de cocina o bien con alguna bolsita para evitar posibles olores o algún polvito y dejaremos reposar como mínimo media hora pero gracias al poder de la edición ustedes no tendrán que esperar tanto solo unos segundos para ver los resultados yo dejé reposar la mezcla por 40 minutos ahora es momento de retirarle el plástico y miren aquí voy a separar porque quiero hacer diferentes colores diferentes mezclas entonces necesito el verde y el rojo estoy separando un poco de esta mezcla pues yo quiero hacer la bandera mexicana y le he añadido unas gotitas de colorante en gel comestible en color rojo y en color verde y me cayó por aquí la hormiguita si son nuevos en mi canal así les digo de cariño a mis hijas y gracias a su valiosa ayuda pude terminar más rápido de revolver los colores y así es como lucen reservamos y por aparte vamos a traernos un recipiente más extendido justo donde quepan estos moldes para buñuelos son súper sencillos de conseguir en línea y aquí en México prácticamente donde quiera que vendan plásticos ahí hay una vez de que ya checamos que los moldes si quedan muy bien o sea si entran muy bien entonces justo en medio voy a vertir un poco de la mezcla sin color no la voy a agregar toda de una vez voy a ir de poco en poco y déjenlos giro para que no tengan como que la cabeza ladeada así para que puedan checar cómo quedan los colores eso ahora también voy a poner el color verde también hay que agregar de poquito y con cuidado para que los colores no se mezclen y distribuimos con la ayuda de alguna palita o con la ayuda de una cuchara también hacemos lo mismo con el color rojo como pueden notar no he añadido toda la mezcla y como pueden notar también ya se está formando los colores de la bandera de aquí de México este mes es mes patrio mes en el que se celebra la independencia de México y también tengo entendido y se me consta que en Centroamérica también los países festejan su independencia entonces si tú eres de Centroamérica puedes acomodar tus colores por ejemplo que es el que es de Centroamérica un poquito más para acá pues es azul en diferentes tonalidades y puedes hacer también estos deliciosos buñuelos de viento con la referencia de tu hermosa bandera una pregunta súper rapidita comenta por favor la fecha de la independencia de aquí de México junto con el año y no se vale ir a buscar a Google checamos que el molde sí abarque los tres colores y vamos a poner aceite a calentar y este vídeo de estas ollitas y otros paquetitos lo veremos si Dios permite mañana vamos a poner el molde que ustedes quieran utilizar 10 segundos a calentar porque si lo calientas en ese tiempo es muchísimo más fácil que se pueda despegar cuando ya estés preparando los deliciosos buñuelos no me estoy saltando ningún paso si puedes notar aquí como había dejado un poquito de mezcla yo le intenté primero con la mezcla que no tenía color no crean que el primero les va a salir súper hermoso no esto es cuestión de práctica mira al tercero o cuarto ya te comienzan a salir porque el material del molde se calienta lo suficiente porque el aceite también está caliente en la temperatura exacta y ya te van a ir quedando preciosos al final me decidí por esta de campanita y una vez que el molde ya esté caliente nos vamos a ir a la mezcla lo colocamos sin que pase ni que cubra la parte de arriba del molde solamente así como se muestra aquí miren y de aquí nos vamos rapidísimo al aceite ponemos y empezamos a mover de manera constante con movimientos suaves para que no salpique el aceite y no se vayan a quemar este movimiento es necesario para poder despegar y si hay espacio para otro buñuelo más pues venga en lo que se terminan de cocinar bien podemos dejar aquí el molde para ahorrarnos tiempo y que esté caliente para cuando lo volvamos a necesitar vamos a darle solamente dos vueltas y vamos a retirar cuando ya estén dorados un tip es retirando del aceite para llevarlo antes a la mezcla hay que quitarle el exceso de grasa así es muchísimo más fácil que te salgan porque si llevan mucho aceite la mezcla se resbala y si llevan nada de aceite pues se queda pegada la mezcla en el moldecito entonces si es necesario retirarle un poquito el exceso de aceite y ahora sí nos vamos a la mezcla y de ahí al aceite y aquí hay algunos de los que preparé porque a mí me llegaron les digo me llegaron las hormigas y se llevaron algunos pero vamos a probarlos para que chequen la calidad quisiera mandar unos saludos súper especiales para una preciosa viejita titiritaña que siempre está al pendiente de los vídeos en verdad muchísimas gracias por eso y sigan el ejemplo de esta campanita y actívenla para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y les notifique en tiempo y forma espero que este tipo de vídeos te hayan gustado recuerda dejar tu like si fue así y suscribirte e invitar a alguien más ahora sí nos vemos prontito en un siguiente vídeo si así dios lo permite bye bye